Hola que tal amigos de Dulce Viaje, pues hemos llegado a una aventura más, estamos nada más como ya lo vieron en Huatusco, un lugar mágico, montañas, bosques, agua, comida y mucho más. Nos encontramos exactamente en la entrada y salida de Huatusco. ¿Por qué? Porque entras por el lado izquierdo y sales por el lado derecho. Y como dato, Huatusco se encuentra en el centro del estado de Veracruz. Así que ya no hablemos más y iniciemos este viaje. Vamos a recorrerlo. Huatusco se encuentra ubicado en la zona central montañosa del estado de Veracruz, sobre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, a una altura de 1.300 metros a nivel del mar. ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡L처려! ¿No se va? ¡No! ¡Ah! 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 la verdad está muy bonito aquí y con la lluvia se siente rico digo no hace frío las gotitas por el momento son finitas si está tronando esperamos que no suba esto pero por el momento lo estamos disfrutando estamos justo en la entrada de huatusco podemos ver pura vegetación igual como vieron al inicio parecía así como un bosque la entrada ah guatusco en compañía de la ciudad de orizaba son una de las ciudades más antiguas que se fundaron en el estado de veracruz su fundación data aproximadamente del año 1327 cuando un grupo de trascaltelcas fundaron el gran señorío de cuatoco durante el siglo 16 el pueblo de san antonio o tlachiquistla que en lengua náhuatl refiere a lugar de las trompetas de bambú perteneció a la vieja provincia de huatoco cuya travesera se encontraba en el pueblo de santiago huatusco con el tiempo perdió el nombre de otra tlachiquistla quedando solamente san antonio huatusco atrás de los espaldos podemos ver la casa municipal el registro civil y la casa de cultura en pocas palabras el ayuntamiento de huatusco si nos vamos a entrar en unos momentos nos vamos a ir hacia la catedral justo en los momentos estaban sonando las campanadas de que están llamando a misa y vamos a ver si podemos entrar creo que es todo lo que podemos accesar qué pasa nada tengo sed y hambre bueno hambre nada acabas de comer estamos conociendo aquí huatusco que te parece bien cultural cuidado y hasta el momento muy seguro de la iglesia nos llama mucho la atención la iglesia porque no es como las típicas catedrales que siempre hemos visto digo ya conocemos la de puebla lógicamente la de veracruz entonces se dan cuenta tiene una forma muy especial y sobre todo se encuentran no ambrayada pero digo está sobre unas rejas es totalmente diferente a lo que hemos visto pero aún así no deja de ser bonito único especial y ojalá volvieran a sonar las campanadas para que las puedan escuchar estaría genial entrar a misa verdad pero otro día confesar todos sus pecados dice mayel no ya la la virgen ya me perdonó por eso este lado tenemos armando grabando armando comedia grabando para tu camo te veo y ya tengo algunos agentes aquí conectadas y tú qué estás haciendo yo grabando el material para dulce viaje para dulce viaje a que te sigan a tu cama a mí síganme pues si yo estoy en tu cama te vea acá síganme los invito a todos los que me están viendo en dulce viaje que me sigan en tu cama te ve la comedia y van a ver los mejores sketches de comedia del puerto de veracruz como te llamas armando armando que armando comedia ya saben síganlo la verdad la mejor comedia él es mi maestro de actuación y ya saben ahí está vean los canales de tu camo te ve y dulce viaje no se lo pierdan síganme 1 a 1 1 a 1 empate 1 a 1 empate 1 a 1 empate Bueno pues nos encontramos aquí Huatusco de noche Con un poquito de chipichipi No ha parado a llover Pero tampoco ha sido muy fuerte Bueno una brisita Tampoco Agua pero poquita Bueno está lloviendo pero no Acántaros Bueno pues nos encontramos Rumbo a la Virgen Esperamos no perdernos Allá vamos Tenemos que subir Todo eso Y ahí están Huatusco se encuentra regado por una red de ríos Pequeños tributarios del río Jamapa Que desemboca en el Golfo de México Formando la barra de boca del río Música 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 Gracias por ver el video 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 Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre Está cerrado A ver, vamos a ver Y miren Es una capillita, una iglesia Te vamos a preguntar si podemos pasar Vamos a seguir porque dicen que por allá es un mirador La Virgen de Huatusco es considerada como la segunda escultura más alta de la Virgen de Guadalupe en México, La cual mide 30 metros de altura y está fabricada con fibra de vidrio A su lado encontramos una hermosa capilla Es muy normal que aquí vengan a dejarles ofrendas a la Virgen como agradecimiento de hacer oración Y bueno, también aparte de apreciar a esta hermosa Virgen, también tenemos por este lado un mirador Podemos ver todo el mirador Qué hermosa vista Pueden venir aquí, pueden venir aquí justo aquí a pie de la Virgen como se dieron cuenta Pueden entrar los carros literalmente al pie de la Virgen Te bajas, subes unas cuantas escaleras que vieron que no son muchas y no están pesadas Encuentras la iglesia, como es como una capillita Y vienes aquí, aparte de disfrutar la hermosa Virgen que tenemos aquí enfrente de nosotros También podemos encontrar de una hermosa vista Y lo mejor es que esto está aproximadamente a unos 5 minutos de Huatusco, de la entrada a Huatusco Y como se dieron cuenta es muy fácil de llegar Así que si vienen a Huatusco, la verdad les recomendamos que visiten aquí No se lo pueden perder No se lo pueden perder Por aquí tenemos un burrito de arrachera Por ahí se ve la arrachera, todavía no lo pruebo Con una salsa que se ve rica Por acá es una tan pequeña que es tan grande Con unas picaditas ¿Cómo sabe Mayel? Además con hambre Iris, bueno, ¿ya no vieron su primer platillo? ¿Qué fue una quesadilla? ¿De qué? Yo ya nada más veía como el queso y la espinaca Digo, que si volvemos a venir, creo que pido eso Y esas papas Tartas con queso Y Armando, lo mismo que Mayel Nos invitamos al Pasito Restaurante En Huatusco Centro, la verdad, muy rico Y esto es poquito, de verdad, todo lo que pueden encontrar en su casa Y el agua de pepino Iris, ¿qué se les estaba pasando? El agua de pepino con limón Ay, sí es cierto Está frío Parece como nieve raspado O sea, ya lo probé y la verdad Muy, muy, muy bueno Bueno, pues por segunda ocasión, por segundo día estamos otra vez cenando aquí Y ahora me pedí unas alitas barbecue picantes Así que vamos a probarlas Y pues a ver a qué saben En el municipio es típica la música con banda de viento Encontrándose bandas de música popular en la cabecera municipal Es común que en los días de fiesta del patrono del lugar o el 12 de diciembre Toquen esas bandas las mañanitas a las afueras de la iglesia o las capillas Asadero y paradero La verdad, muy riquísimo Y aquí vinimos a dejar un poco nuestras firmas Mayel Aquí hay de todo un poco Desde cuando recién abrieron Bueno, buenos deseos Riquísimo Dulce sweet Por ahí deben andar otros más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues desafortunadamente hemos llegado al final de este grandioso viaje que creo que fue más que comida que lugares turísticos así como tal pero esperamos que lo hayan disfrutado Así es bueno pues esta es una aventura más estamos ya retirando lo que es Huatusco este es el letrero de salida el que despide a toda la gente que va entrando a Huatusco Y bueno como dato principal Huatoco que es la toponomía de Huatusco que quiere decir en el conejo de los árboles y esto porque los indios Huatoshi le decían conejo a un tipo de ardilla que andaba allá arriba en la punta de los árboles con tal razón su nombre y bueno pues en español en el idioma de nosotros Huatusco Ok pues mi nombre es Mayel del Valle Dulce Sweet Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!